Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estoy ya de cerquita para enseñaros este look de ojos que voy a hacer. Queda una cosa así. Llevo las lentillas estas aplicadas, bueno puestas. Si escucháis algo al ventilador, que es que estoy muerta de calor, lo tengo por ahí al fondo, pero algo se escuchará, perdonadme. Bueno, como os digo, ya he empezado con el zoom, porque vamos a empezar ya con los ojos. Después os hago un zoom más concretamente del ojo, como ha quedado. Y voy a empezar aplicando una especie de sombra en crema, una especie no, una sombra en crema, que fue de una colección pasada de Catrice. Y es una sombra doradita vieja, ¿veis ahí? Queda así. Y voy a aplicarla a modo de base por todo el párpado móvil, aunque ya tenía aplicada mi prebase de siempre de ELF. Pero aparte quiero poner esta base doradita, ya que la sombra que vamos a aplicar es dorada. Para que la coja mejor. Estas sombritas son de larga duración. Entonces pues vamos a incrementar, como digo, la duración de la sombra. Y ahora esta paletita, esperaros que me voy a limpiar. Como digo, lo que tengo es prebase de sombra y ahora esta sombrita en crema de Catrice. Y con esta paletita de Make a Revolution, esta de aquí que es muy bonita, preciosa, me la regaló mi hermana. Tiene unos colores muy chulos. Tiene moraditos, rosita, este es como un azul marino con un montón de destellos, topos... Bueno, es preciosa. Y yo para el párpado móvil voy a coger esta de aquí. Que es una doradita, como veis. Espero que con la luz blanca se vea bien. Pues voy a coger esa doradita con un pincel normal de aplicar sombras. Cojo un poquito y simplemente por todo el párpado móvil. Veis que refleja muy bien, da mucha luz esta sombrita dorada. Y nada, simplemente lo que es por el párpado móvil, llegando pues lo que es hasta justo la cuenca. Lo que nos interesa el dorado es en el párpado móvil. Ya está, son sombritas muy... Estas de esta paleta son como muy cremosas. No cuesta nada, no se hacen, no sé, pegotillos ni nada. Se queda súper sedosa. Voy a aplicar un poquito más. Que se note bien bien el dorado, como veis. Y ya está, primer paso hecho. Es un look súper fácil. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es verdad. Ahora con un pincelillo un poquito más suelto de difuminar, voy a coger esta sombra morada vino, berenjena. Más bien berenjena. Que después como veis no se queda muy berenjena. Se queda como un color casi que negro, os juro. Pero queda muy chulo. Voy a cogerla con la puntita. Y la voy a aplicar por toda la banana. No centrándonos más aquí en la V. No, simplemente así, haciendo este movimiento por toda la banana. Como veis, así, con este movimiento. Así que quede todo más o menos parejo. Y seguimos con estos movimientos. Ya es simplemente ir aplicando la cantidad que deseemos, difuminando muy bien por los bordes, por aquí y por el final. Ay, perdonadme el pelo. Y ahora con esta sí vamos a aprovechar para subir un poquito hacia arriba. Un poquito. Vamos cogiendo más si hace falta. Y este movimiento hacia adentro y hacia fuera y subiendo. Simplemente. Es dorado y la cuenca marcada con este color. Pero es una combinación muy bonita. Porque el dorado es cálido y el moradito así es como más frío. Pero juntos la verdad es que hacen un look muy bonito. Con un pincel todavía más sueltecito, voy a coger esta sombra de aquí, que es como un marroncito muy 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 claro. Esa, con la puntita. Y me voy a ayudar a difuminar el corte de ese morado. Simplemente ahí. Para que nos ayude a borrar el corte. Y con el mismo pincel, lo limpiamos un poquito. Voy a coger esta sombra, que es como una blanquita, pero no queda blanca. Queda después pelín dorada. Y en la que voy a aplicar para iluminar el arco de las cejas. Como veis, este look no lleva ninguna sombra mate. Son todas bastante brillantes y metálicas. Pero bueno, para un look de noche, pues bien, ¿no? Así quedaría. Y ahora vamos a pasar al delineado, que para ello voy a utilizar el gel... ¡Uy! Se me cae. Uy, aquí estoy. Se había desenfocado un montón. Bueno, pues voy a aplicar el gel liner, como digo. Que es el de Noreal, que por poco se me destroza, pero no. Voy a aplicarlo. Pues nada, haciendo una línea como este, así un poquito gruesa. A mí sí me gusta un poquito gruesa. Espero no salirme mucho. Se ve bien, ¿no? Sí. Es que tengo que estar un poquito callada, que si no, no me sale. Y a mí sí que me gusta alargarlo aquí un poquito. Una cosa así. Y con lo que sobra del mismo pincel y el gel liner, bueno, voy a coger pelín y pelín más. Voy a hacer una línea al ras de las pestañas inferiores hasta la mitad. Simplemente hasta ahí. Y voy a unir con aquí arriba. Ya está. Porque ahora y encima lo que vamos a hacer es con un pincelito así de precisión y volvemos a la paleta. Volvemos a ese tono benengena. Lo cojo y lo voy a pasar por todas las pestañas inferiores. Para pronunciar así un poquito el smoky. Por todo. Ya no solo hasta la mitad, sino también hasta aquí. Hasta el lagrimal. Lo bajamos bastante. Para ahumar bien. Podemos difuminar un poquito con el dedo los bordes. Y ahora, yo creo que está más o menos igual. Ahora vamos a delinear la línea del agua con el mismo gel liner y el mismo pincelito. El gel liner siempre dura más en la línea del agua. Entonces, pues prefiero hacerlo con gel liner. Apretamos un poquito para que se traspase a la de arriba. A la línea del agua superior. Vale. Pues ya está. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues aplicar bastante máscara de pestañas. Y también voy a aplicar. Que la tengo aquí. Una mitad de pestañas postizas. Igual que hice en el look de Smoky Eyes. Pues lo mismito para esta. Aplico bastante máscara. Dejo secar un poquito. Y me aplico la pestaña y vuelvo. Ya, 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 ya. Bueno, chicas. Y así quedarían los ojos ya delineados con las pestañitas postizas. Y ahora sí, sobre la marcha se me ha ocurrido que voy a mezclar un poquito de este rosa así con un poquito de shimmer. Y este doradito de aquí más claro. Lo voy a mezclar un poquito los dos. Y lo voy a poner en el lagrimal. Ahí está. Ya lo había puesto un poquito fuera de cámara. Pero lo voy a poner ahora para que lo veáis. ¿Veis? Que atrae así mucha luz. Vale. Y ahora después hago un zoom, zoom más de los ojos. Con una mofetita me voy al colorete. Porque de contorno ya llevo aplicado. Lo he adelantado un poquito. Este de aquí, el polvo más oscurito de este dúo de él. Lo llevo así, un poquito marcado simplemente. Y en los pómulos voy a mezclar un poquito lo mismo que hemos hecho en los ojos. Como una mezcla de dorado y vino. Y de rubor voy a aplicar el Plant Fullery de MAC. Con una mofetita. Este tono vino precioso de aquí. Me parece un color perfecto para todas las estaciones. Me encanta. Y lo aplico con una mofetita. Este colorete es muy bonito porque ya de por sí tiene como destello. Deja como bastante luz. Pero yo aún así, como es un maquillaje de noche. Pretendo salir ahora con él. Voy a aplicar ahora más iluminador. Que por la noche no pasa nada. Aquí iluminamos bien, bien, bien. Pues como digo, yo creo que de rubor ya está bien. Tampoco me quiero pasar. Una cosa así. Y para iluminar voy a aplicar este iluminador de aquí de MAC. Que es el Gold Deposit. Deposit. No. Deposit. Con un pincelito así un poco biselado. Cojo un poquito nada más porque esto es súper pigmentado. Y lo aplico encima del pómulo. Wow. Creo que veis cómo queda. Es precioso. Lo aplico por el pómulo y también un poquito por todo el colorete por encima. Así haciendo un poquito de C. Es precioso, la verdad. Lo enseño así. Es muy, muy bonito. Y queda... Wow. Es que cambia el maquillaje y el iluminador, ¿eh? Queda muy bonito. Vale, labios. Voy a arriesgar con morado. Voy a aplicar primero... Uy, mis pelos. Voy a aplicar primero este perfilador de Essence. Que es como un perfilador universal. Porque es como una cera. Que hace que todos los labiales... Sirve para todos los labiales porque es transparente. Y no solo para delinear, sino que yo relleno todo el labio. Y me sirve un poquito como de primer también. Bueno, veis que se está deshaciendo porque hace un calor. Hace un calor ya aquí en Málaga, madre mía. Apase un poquito. Se quedan los labios como muy suave. Vale, ya voy a hacer una mezcla que no sé si va a quedar bien. Primero voy a aplicar el tono 20 de Milani. Que es el Up Down Mouth. Que es un tono precioso, un morado súper chulo. Que por cierto, está sudando. Tiene gotitas, el pobre. Precioso. Estos labiales huelen... Mmm, las frutas súper bien. Vale. Está aplicado el de Milani. Y encima voy a hacer un poco un sándwich. Voy a aplicar este que es un morado que tiende al fucsia. Voy a aplicar un poquito de este aquí de encima. De Maker Revolution que es el Depraved. Depravado. Voy a aplicar un poquito. Guau, queda chulo. Pues queda guay. Creí que iba a quedar así más raro, pero queda chulísimo. Vale chicas, y así quedaría el tono del pintalabio. La verdad es que por sí solo este no me lo pongo porque es demasiado. Veis que incluso es un morado azulado. Pero encima así de otro tipo Rebel de MAC o este que ha sido bastante morado de Milani. Queda bastante bien la verdad. No sé qué os parece. Bueno, voy a hacer un zoom de los ojos. Ahora mismo no. Hacia adelante mejor. Ahora. Bueno, pues así quedaría el look. Como veis dorado con ese tono vino. La grima lo bastante iluminado. Muy chulo. Es un look así muy chulo y un poquito diferente. Y me voy hacia atrás, hacia atrás. Para enseñaros todo. Llevo un vestido de rayas. Y no sé, es que desde que me compré este vestido de rayas dije un look dorado y labios morados. No sé, me vino así. Yo y mi mezcla rara, pero no sé, me gustó mucho un vestido así de rayitas. Con estos labios así, no sé. La verdad es que la mezcla es la primera vez que la pruebo. Pues digo, voy a hacer el vídeo y como no me gusta y voy a tener que quitármelo. Pausar el vídeo, volverlo a poner con otra opción. Pero la verdad es que me ha gustado bastante. Así que nada, que espero que os haya gustado. Que es un look, bueno, pues nada difícil. Como yo no hago nada complicado porque yo me maquillo muy de andar por casa. Pero ya que iba a salir, digo, pues me maquillo y os lo enseño. Lo dicho, que espero que os haya gustado. Que lo pongáis en práctica. Que me pidisteis una suscriptora en mi vídeo, no me acuerdo el nombre. Pero espero que te guste muchísimo este look. Porque me pidió un look con tonos dorados. Y creo que este, que lleva tonos dorados, te va a gustar muchísimo. Y nada, que a vosotras, que espero que a todos os haya gustado. Y os mando un besazo enorme, enorme. Hasta el siguiente vídeo. Chao.